yo desde pequeño tú sabes que de mi generación desde pequeño es imposible decir que no, todo el mundo sabe que no riflea, ¿entiendes? y tú sabes que a mí me gustan las prendas, los relojes los diamantes, y riflea de todos los luchadores desde pequeño, tú sabes que él llegaba para las peleas con un botón de cadera, con los roles, él sacuría roles desde allá, desde uy, y es una leyenda tenía que hacerlo, siempre quería hacer una canción así que se llamara riflea, que tuviera el grito de él, y me gustó un cojón esa canción ¡Gracias!